Bueno, quería hacer un primer comentario y por supuesto que tenía arriba de la balanza dos temas de primerísimo nivel, pero de dos ámbitos totalmente diferentes y uno me parece demasiado coyuntural y el otro realmente muy, pero muy estructural. Y en ambos, obviamente que está metida la Argentina de hoy en día, hay un hecho científico donde gente del CONICET, gente del ISBA, médicos del Hospital Italiano, trabajaron para desarrollar un sistema para que los diabéticos puedan tener una medición de su glucosa en sangre al instante, a través de un algoritmo y a través de un teléfono celular inclusive, y esto permite una inyección de insulina exactamente por la cantidad que se necesita para equilibrar. Y bueno, y esto se desarrolló allí en el Hospital Italiano y fue probado con éxito en varios pacientes y verdaderamente muestra que más allá del día a día y de las locuras que vivimos los argentinos, hay cosas que se hacen a nivel científico y a otro tipo de nivel, cultural, práctico, empresario, educativo, etc., que hay que mostrar, actos solidarios. Digo, la Argentina va mucho más allá que todo ese gran capítulo de coyuntura que nosotros mismos tratamos todos los días porque están en el día a día de los portales, de los diarios, etc., etc., etc. Así que me parece que había que marcar eso. Lo tenía en un plato de la balanza y dije, ¿qué es esto más importante o es más importante, por ejemplo, lo que sucedió ayer en los tribunales, las declaraciones del arrepentido en Estados Unidos, del arrepentido acá, o quizás esta carta que publicó Aníbal Fernández justo el día en que dos de sus ex colaboradores habían sido nombrados en los Estados Unidos por el tema de las coimas del fútbol. Uno de ellos, por supuesto, está en todos lados, tapa de los diarios hoy, ayer se suicidó. Bueno, Aníbal Fernández lo que hizo ayer fue criticar muy duro a Cristina Fernández de Kirchner desde un costado que nosotros mismos ya hemos abordado mucho acá en este programa. Y hemos dicho más de una vez que las partes no pueden ser superiores al todo y que el Frente para la Victoria era una parte del justicialismo, aunque después se quiso convertir en el gran paraguas, en el paraguas madre. Y eso lo intentó el propio Néstor Kirchner y la propia Cristina, juntando, tal como hizo el peronismo tradicionalmente, un montón de expresiones para que le sirvan de soporte. Pero esto evidentemente no es lo que ha pasado en las últimas elecciones y a esto se refiere Aníbal Fernández, al cuestionarle a Cristina Fernández su estrategia electoral y su falta de lealtad. Por supuesto que se puso cerca, sin nombrarlos, de Amado Vudú, de Julio De Vido, dijo compañeros que están detenidos, etcétera, etcétera. Hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no sólo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio, por Unidad Ciudadana, para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan, etcétera, etcétera, etcétera. Recordó una frase de Néstor Kirchner con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede, y critica realmente con muchísima dureza a Unidad Ciudadana, al que llama partiducho. Y por supuesto también a Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que impulsó la nueva Cristina, dice irónicamente, en detrimento de la vieja Cristina, de aquella que había dejado su legado como presidenta de la nación. Fue una carta muy dura, una gran crítica que muestra claramente la gran grieta que hay dentro del peronismo, y el hecho de que Cristina de a poco va siendo aislada. Por supuesto que salieron a criticarlo, que salieron a decir que se defendía por el asunto de las coimas del fútbol para todos, etcétera, etcétera, pero ahí Aníbal puso sobre la mesa esta opinión realmente muy pero muy dura. Entonces digo, no me podían quedar dudas, entre aquello que tiene que ver con el pensamiento, con la ciencia, con las ganas de progresar, con esto que le va a dar mejor calidad de vida a un montón de pacientes diabéticos, y esto otro que hace a la politiquería, a la chicana, a la plata sucia, etcétera, etcétera, no podía yo dejar de elegir el primero de los dos temas. Para ratificar que realmente en la Argentina cuando se quieren hacer las cosas bien, cuando la gente se sienta, cuando piensa, cuando tiene posibilidades, cuando tiene financiamiento, cuando ayuda al Estado, cuando ayudan los privados, cuando ponen la cabeza a funcionar en general y a modo de equipo para conseguir estas cosas, también aquí se logran estas cuestiones. Así que, bueno, bienvenido este páncreas que funciona electrónicamente con la posibilidad de inyectar insulina a los pacientes diabéticos. Realmente es una gran noticia, una muy buena noticia que nosotros habíamos adelantado ayer en el programa y que hoy, con las voces de los interesados, está reflejada en los diarios.